¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale la banda, sale la banda! ¡Zule! ¡Zule! Para el famoso Chava Jr. Don Chava presente. Toda la gente de Morelia, voy apoyando a Slantia Discotec. ¡Sale! ¡Grito chingón! ¡Uno, dos, tres! ¡Adentro! ¡Sale! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos de echar desmadres! ¡Esto es la gracia! ¡Esto es la gracia! ¡Vamos a dejar a las mujeres en espuma tantito! ¡Todos los hombres a la orilla! ¡Todos los hombres a la orilla! ¡Hombres afuera! ¡Hombres afuera! ¡Puras mujeres! ¡Puras mujeres! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Groo dices! ¡Vamos! ¡La banda me ayuda! ¡Vamos! 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 oye donde está la soltería de la noche soltero mano arriba soltero mano arriba Mr. Samba todos 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 ay wey la banda más chingona de San José del Rincón grito uno dos tres suye y nos vemos en Cali Slahuaca allá nos vemos en Cali Atlántida atlántida oye soltero 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 esto es Atlántida el movimiento son los flamosos de la dieciséis angelitos locos chavitos callejeros para publicidades Alejandrito toda la banda de Israhuaca discos publicidades publicidades del Pompeya Toluca Puebla malditos misteriosos discos publicidades del Papis discos el Piojo publicidades el Piojo el Piojo y nos vemos en Cali y nos vemos en Cali la banda de Israhuac la banda de Israhuac la banda de Israhuac hoy especialmente para el famoso Ratita el Espumita el Espumita para el Ratita el famoso Espumita y toda tu fiesta de espuma Fernando Marín presente ¿ya se cansaron? oye si no te has cansado regálame grito chingón ¿quieren seguir echando desmadre? no güey no te escucho nada ¿quieren seguir echando desmadre? no se dice a huevo ¿quieren seguir echando desmadre? ¡sí! levanta tu mano ¡tú conoces el movimiento Atlántida! ¿sabes de qué se trata esto? ¡escucha! es una locura ¡es una locura! bienvenido al movimiento HardSire en México bastante Escucha 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 Aquí es donde se mete todo el mundo Abusada la banda Yo dije que la banda Solamente vende a bailar sabroso ¡Ale! Y esto que es nuestro primer espacio ¡Bienvenidos! Porque esto se basa en la Unión Americana ¡Para mi jefe! ¡Dale movimiento! ¡Oh! ¡Buster se ve! ¡Sí! ¡Eeeh! ¡Escucha esto! ¡Esto va a ser la locura, niños! ¿Tú conoces? ¿Cómo es todo el movimiento? ¡Esto va a ser la locura, niños! ¡Esto va a ser la locura, niños! ¡Yoséñate el fútbol, la voz! ¡Escucha! ¡Te quiero de Fernando! ¡Arriba! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Güey! ¡Voy para Raimundo Jaimes! Para mi jefe Raimundo Jaimes, hasta la Unión Americana, San Diego, California, ¡saludos! Chicos y señores, toda la MK6, para toda la banda desde el seminario, es el Morrito Tulliano, para la famosa Ale, la Morrita Records. ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Yo! ¡Esto es una locura! ¡Seltaño! 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 ¡Para el famoso negro chido! ¡Publicidad de Sergé! ¡ConterTV! ¡Seltaño! 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 ¡Oye! ¡Seltaño! ¡Vamos a estar de estreno! ¡Toda la banda viéndose enfrente! ¡Todos viéndose enfrente! ¿Sabes qué es el famoso terremoto? ¡No lo vamos a aventar, wey! ¡Porque estamos de estreno hoy! ¡Deja que se llene la espuma! ¡Deja que se llene de espuma ahí! ábrase un lado ábrase un lado para que se llene de espuma porque hoy el terremoto lo vamos a hacer diferente que se llene de espuma la pista porque este terremoto es exclusivamente para ustedes que nadie se meta para que se llene de espuma todos viéndose enfrente y levantamos esas manos porque sabes que se brinca de un lado a otro y de repente nos vamos a meter todos a la espuma ¿están listos? si estás listo regálame grito 1, 2, 3 a ustedes viéndose enfrente todos todos hoy estrenamos el famoso terremoto en Grávida porque esto es el terremoto para ti quiero ver este terremoto para ti viviendo en éxito a dentro de todo mundo paso parca 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 y los rosas son los carnalitos que dígios cácer con la banda que está sucediendo con la banda de la Loma Para este Itachi Organización Niños de Cristal Pobochito Muévelo Con las gorritas fantasitas Pequeños cazadores Para todos los flamosos De algunos ediciones Para el famoso Davis Sí, sí Escucha Ayúdame Vamos La banda Que suena Sí Para ser sinceros Yo ni quiero Para Nayeli Mejor su recuerdo Me lo bebo Los tragos me salen Para Nayeli Hasta el Bologna De Juárez Hasta el Bologna de Juárez Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro No quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los telos no son buenos Y si me contesto Nunca va para Para que no se descontrole la banda Aos céus Porque para amarme Te di mil razones Gracias por ver el video